¿Qué es el psicópatas? ¿Qué es el psicópatas? En los 15 días el que más caminaba era Pablo Escobar, solamente yo me quedé con él después de que logramos evadirnos, nos metimos a una caña y él cargaba un radiocito pequeñito y se puso a ir a un partido de fútbol porque la tranquilidad de Pablo Escobar era pasmosa. Y entonces estábamos enterrados, está encima la tropa y no había forma ni de salir. Yo estaba con mis nervios cuando oí que me dijo Pope, Pope. Yo pensé, bueno, no llegaron. Entonces yo le quité el seguro a una ametralladora MP5 que tenía. Y le dije, qué patrón mío, hizo un gol Colombia.